buen día estamos todos el staff completo buen día como anda la gente buena 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 buen día gente buen lunes para todos un lunes a full vos sabes que manzana el otro día te imitaron si alguien mandó un audio y dijo como manzana no estas digo buen día ah bueno no lo hago más entonces no viste programa hola no volviste al fin vamos a contar todos un poquito como nos fue porque también algunos tuvieron un fin de movidito te extrañamos mucho acá vos no extrañaste no extrañaste no se le cae un mensaje ni un mensaje no si che yo mandaba mensaje a mi no a mi no a mi que hay de tranquila que no pero vos ya estás acá te hacían otro no que somos sus hijos más o menos no no y ellos me escribieron y yo les escribí yo también te escribí se llamé un niño ah si no te escriben no no te preocupó dejar en la casa sola con Flor no para nada no para nada que vos te portaste bien no ella se portó mal como corresponde ah bueno bueno se va a portar bien pero no no sé no chicos posta llegué Flor sabe viste que los llamó a ustedes llegué a las 9 y 20 a Belgrano y subí me cambié la remerita esto no 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 te bañaste o sea vení con nada ni en pedo vení con el estufo al vuelo no pero me bañé antes de salir tampoco che vos no hagas porque Ulloel últimamente no se está bañando chicos me está dando un poco de paja se está bañando menos que yo imagínate lo que es creo que en el fin de semana largo me bañé un día solo yo me estoy bañando reseguido yo no es que manzana ya se bañó dos veces son tres caras como mucho hola meme yo lo normal bueno chicos saben quién viene hoy ay no me muero muy feliz porque viene una persona que adoro que la amo que es la mona quilombera de tu hija si amor nos están saludando en el chat por los meses que cumplimos que hoy cumplen hoy cumplimos dos felices felicidades 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 parecen cinco años pero si parecen cinco vidas tienen sensación viste como la sensación térmica ellos tienen sensación de noviazgo son veinte años lo que pasa es que entre la casa de eran hermanos estuvimos afuera el repechaje volver a entrar el chape de abril que esto que lo pote se da parece que parece que es la única novia que tuve en toda mi vida bueno escuchenme gente tienen o sea ustedes fueron a yo no la verdad que yo es la primera vez que fui en el inclusive no había ido ustedes fueron no yo no fui nunca no hay chicos me encantaría hay que ir es una locura pero no 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 por el morfite porque yo la verdad que no te has puesto hasta el choto estoy queriendo bajar te has puesto hasta el choto no y yo no yo no chicos ustedes saben yo no fui a hacer nada distinto allá digamos no tomo ya saben pero lo que está bueno es todo porque además de que te despreocupas de todo de viste que tenemos que ir a sesionar que hay que almorzar no esto es ahí vas a la hora que se te canta siempre hay para comer y mucha comida rica mucha comida variada todo el tiempo todo el tiempo de bebida lo que se les cante chongo entrando chongo saliendo no chicos bueno ya lo vieron había muchos turistas tipo esta semana que fuiste vos llenísimos pero el 80% son argentinos yo la vez que fui tipo no había gente ah vos fuiste un on inclusive ves que sos cheto cuántas veces fuiste un on inclusive manzana dale ahora contá no voy a hablar no voy a decir nada bueno pero no vos en serio yo fui temprano para que me descansé es muy temprano manzana vos fuiste y no había mucha gente que vos fuiste y no había mucha gente no había mucha gente a que hotel fuiste vos te acordás al gran palladium para en donde en Punta Cana también depende de la época ah bueno mira con quien fuiste yo fui en bueno claro si depende de la época yo fui en marzo del año del 2000 bueno unas amigas mías estuvieron en marzo en el Iberostar en el mismo que estuve yo es temporada yo fui en marzo en marzo del 2022 fui yo si me entendés y no vos ahí ay yo estaba en Miami ay no bueno yo en marzo del 2022 estaba en Santa Fe tranquila yo estaba en Córdoba en Villa Carlos Paz no porque yo amo amo Miami fui como Miami fui como cinco veces pero de pedo chicos soy crota soy crota ahora cuando se podían sacar en cuotas iba si pará fuiste una semana no fui una semana es poco y gastaste mucha plata no gastaste nada no se gasta absolutamente nada me compré un par de pelotudeces pero ah compraste unas botas a ver las trajiste no las trajiste ¿te compraste botas? me compré unas botas no sabía y porque no miras mis historias claro yo si la veo Virginia yo no miro historias bueno Virchus queremos saber si conseguiste novio o no porque no 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 la verdad que estaban todos los muchachos de lo que es la animación del hotel es el verdadero me da lo mismo o sea cualquiera que hubiese agarrado hubiese estado bueno pero no los chicos se tienen que cuidar estaban todos parecidos pero había uno especial había un morochito que lo grababa todo el día el que a mi me gustaba más no lo grabé porque viste yo soy media pelotude yo con el que más me gusta soy como tímida no te creemos vieja chota y todo si no no al que me gusta no lo grabé tengo una fotito nada más a ver la fotito queremos ver fotos a ver a ver no no está acá dale buscala Vir buscala tipo amor se llama Christopher pintó el amor ahí Christopher no pintó un carajo porque no me dieron 5 bolas me dieron bolas otro medio bolas particularmente pero nada no no porque adentro del hotel no se puede hacer nada y yo no iba a salir del hotel a la niña ¿por qué no se puede hacer nada dentro del hotel? no porque los chicos son empleados no pueden hacer nada gente está bien bueno pero mirá si les gusta a una cliente ¿cuál es el problema? pero les gustan todas están para todo escúchame ¿te crees que uno es especial? uno es especial no si obvio que somos especiales Virginia más allá de que yo soy especial para ellos no chicos ellos laburan de entretener que está buenísimo ¿y qué hacían? todas las minas están calientes con los tipos ¿cómo te entretenían? acá dice el chat dice Christopher y Vir un solo corazón pobre Christopher que se está enterando manzana triste queremos ver fotos manzana que triste manzana le importa nada bueno a la gente del chat le queremos decir que la mona va a estar llegando me dejé escuchar no si bueno la mona la mona va a estar queremos a la mona acá yo la quiero conocer por Dios en 20 minutos va a estar la mona entrando por esta foto es un hombre Vir sí ya sé obvio Alfonso ya vi la foto todo ya lo conozco ya sé quién es lo amamos pero no lo veí personalmente sus audios para vos nena que no te gusta la mona amamos a mona sus audios me hacen llorar de la risa me hacen llorar de la risa aparte la mona es humor o sea por más de que Bardey y todo que a veces no está vuelo tanto en exceso pero es humor y se entiende que es humor obvio aparte es relacioso o sea dice cosas cancelables que bueno no compartió pero a ver es como él dice un personaje y no es lo que opinan la gente que él sigue sino lo que él opina y punto si hay que tomar esas cosas con humor lo que dice también claro no te tenés que quedar sola en una stream y que te apaguen el micrófono porque te ofendiste por pasar una vida de la mona mi amor bueno bueno además el día de hoy tenemos un tópico el tópico cuál va a ser tópico a ver Manzana si estuvo atento Manzana dijeron que te quedaba el tópico de hoy ¿qué fue lo más vergonzoso que te pasó en tu vida? muy bien muy bien escuchó la reunión de producción carajo Manzana dice la gente que te saquen los lentes que te quedan más lindos ahora que te hiciste eso en las cejitas que te saquen los lentes ¿cuándo te fuiste a cortar el pelo Manzana? ¿a qué? te le bañaste a cortar el pelo al ribete 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 bien bueno dejate así que te queda más lindo mirá lo que hiciste en las cejitas me corté acá estás medio bronceadito vos también ¿qué estuviste haciendo el fin de semana? ¿estuviste tomando solcito en algún lado? sí, sí ¿en dónde? ¿ahí en el edificio? ¡ah! ¿y el intendente estaba o no estaba? ¡ay no! ¡párenme! no nos invitan 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 pero no porque supuestamente no se podía pero yo les voy a contar una historia antes quiero que nos manden el audio para la mona para nosotros y contando su episodio más vergonzoso de su vida al 11 55 86 11 95 audios cortitos me veo como desenfocada audios cortitos de 15 segundos 18 segundos no más de eso porque si no no nos vamos a poder pasar pero traten de resumirlo y contar su experiencia más vergonzosa y audios para la mona para quien quieran acá obviamente con respeto bueno muy bien queremos saber además como le fue acá dice en el chat lo leí recién Andy dice que cuente flor cómo fue trabajar para el perfume de Shakira ay si te vimos tan linda no yo estaba re feliz la verdad que yo valoro mucho los trabajos que tengo obvio y es como que o sea nunca me encanta hacerlo me encanta que me llamen y siempre es como que yo cumplo un sueño ¿entendés? tipo de a poquito me encantó la fotito el video tuyo bailando Shakira de chiquitita y ay no fue genial y es como que yo siempre soñé con esto con trabajar de las redes con trabajar con marcas grandes y estar en la tele y cada vez que cumplo algo o me pasa algo que siempre soñé lo relaciono con un momento de chiquita y bueno justo o sea mi mamá me encantó y me ponía Shakira chiquita y bueno te puse el video pero después bien la verdad que tuve un fin de bastante movido como siempre muchas jodas seguro 22 añitos me parece fantástico muchas jodas muchas jodas pero bueno de ahí de lo de Shakira nos fuimos para Bariloche con Manza llegamos el viernes y el viernes ya empezó la girola hacen joda y en Bariloche también salen de joda bueno más que al boliche no antes sí antes sí ya se cansaba ¿fuiste a la fiesta furiosa? sí ¿sabes que sí? ¿en serio? sí ah bueno ¿estuvo buena? sí ay bueno perdón ¿qué soy yo? si era lo de los amigos de Manzana Manzana ¿vos fuiste a la fiesta furiosa o no? ¿qué fue el viernes? el viernes antes me pego un tiro ¡ay manzana! bueno ¿qué hiciste? pero no viste que fue gente re interesante sí sí está bien que mi compañero hagan de su vida lo que quieran ¡ay! mirá Flor me da tranquila ¡ay! me muere esas flores sí soy yo es como la flor de chiquita estaría orgullosa de este momento sí aparte yo con el caderito no pero aparte el video no saben lo largo que es tipo yo estoy bailando che pará pará ¿sabes a quién me hace acordar? claro ¿viste la del video que está en una marcha y hace sí ¿qué es? no sabía ¿sabéis cuál es no? la de rulo pero tres piedritas de ñara no 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 aparte tipo mi no como bailaba no saben tipo la cantidad de videos que tengo yo la misma cara la misma igual igual y aparte me enojaba porque mi mamá grababa a mi hermana y yo tipo grababa a mí sí pará ¿se puede poner por favor la producción que busque el video de la mujer esa que baila en la marcha? ¿cuál es la mujer que baila en la marcha? no te podés dar ese ese con ese dato vos decís que la produron ¿cuál es la? sí ya sabe que todo el mundo conoce ese video bueno y ustedes la parejita ¿cómo estuvo el fin? ustedes que hicieron ¿se pelearon? ¿se pelearon? no no muy bien no no digan que no no nos peleamos no con la duda no estuvimos re viejos yo todos viejos meados porque estuvimos todo el fin de semana tipo en casa viendo pelis ay que lindo y haciendo nada durmiendo la siesta ayer vimos una película que estuvo muy buena de terror ¿cuál? no no me gustan de terror no no sé era de terror sangre ¿cuál? hay que buscar ¿qué les gustan? a los dos a mí me encantan las películas de médicos o de psiquiatra ahí está ahí está esa flor esa flor yo nunca vi eso ponéle flor al lado por favor no nada que ay Dios ¿qué hace? la amo es muy gracioso bueno y vieron una peli no estuvimos todo el fin de semana es todo el viernes que me peleé con mis vecinos obvio que lo quiero contar porque quiero decirle a la cheta boba que vive en mi edificio que se la va a agarrar que se va a ver porque yo hasta que no le cobran una multa no voy a parar ¿sabes lo que nos hicieron? tipo plan de viernes viernes feriado tranquilos y vamos a la pile un rato perdón gente no pude pararla no 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 vengan a la pile en la pileta del edificio hay reglas hay reglas obvio claro que no podés invitar gente a los feriados que es un invitado por persona que los nenes menores de 14 años tienen que estar con un adulto bueno estábamos así sentados en la pileta llegan 10 niños de 7, 8 años a Prox pero 10 postas 10 yo no 9 9 9 9 9 9 9 9 chicos prendían el jacuzzi ahí tienen un jacuzzi al lado de la pileta el jacuzzi y la pileta de bomba así ta 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 se te tiraban al lado te pisaron el celular así un hijo de puta no y había 3 padres nomás una cheta boba un cheto bobo y otro más con unos lentes que por Dios 3 padres con 9 chicos con 9 chicos era una colonia era una colonia de verano me encantan los nenes los nenes no tenían la culpa pero los padres ubicalos si les tenés que decir a seguridad hay 10 nenes no sé qué cosa bueno ya le avisamos otra vez a las 3 horas me harté yo estaba en la pileta así me salta un nene acá me mojó toda pero de seguridad ¿qué pasó? no vino nunca no puede venir porque tiene que irse abajo pero llamaba a la cheta boba y la cheta boba no hacía nada bueno cuestión que en un momento estaba en la pileta se metía una nena al lado y ahí exploté como explotaba yo con Emma ¿de quién es el padre de esta criaturita? y la cheta boba dice yo voy con toda la bronca del mundo en mi quina así digo pero vos no te ubicás y después no sé qué le dije pues tenía tanta bronca que me temblaban las manos de la bronca y la cheta me decía bueno salí de la pileta si no te gusta salí de la pileta si no te gusta ¿hace cuánto están acá? tienen que pagar pagar derecho de piso pero bueno si no les gusta la pileta se van báyanse pagamos la despensa todos los meses no puede haber nueve nenes no no pero yo estaba y no decía llamé a la seguridad y le empecé a gritar de toda la gente de la pileta porque había gente normal así todos tipos tiesos y yo voy a llamar a la policía voy a llamar y a los gritos porque ya me cansó y entonces empezó a gritarle cheta boba encima de cheta sos boba boba y la mina pero Kali te tenés que controlar porque eso te hace mal a vos no no si vos lo haces mal pero 4 horas está dando de bueno ya está che más despacito ya no o sea ubicate no pará y después la encontré pues fuimos a pasear los perros a la farmacia fue a la noche y la encontré paseando al hijito y le grité cheta boba no ya soy el peor karma pero vos no tenés ganas que te hagan cagar vos no tenés miedo que te hagan cagar que me va a hacer cagar esa cheta boba a los chetos bobo que te va a hacer cagar o sea vos no tenés miedo que te hagan de esas extensiones que tenés puera y te las saques primero que yo no le tengo miedo primero yo no le tengo miedo a nadie primero a mí a mí a mi vida yo no le tengo miedo a nadie y segundo un cheto bobo que me viene a decir pagar derecho de piso o salir de la pileta pero perdón atrevía que encima me respondió o sea esa chica no sabe con quién se acaba de meter y le dije se ve que no viste gran hermano y me di a vuelta como diciendo no sabés con quién te metiste mi amor ay qué parado bueno acá van y dice los queremos a todos Dios mío ay no es gracioso bueno andate de energía Cata te van a echar a la mierda no te van a echar a la mierda no porque de seguridad me dio la razón bajamos a hablar con la seguridad y me dicen si tenés razón igual que hasta algún día te van a o te van a hacer una denuncia pero además si tenés razón pero lo que yo digo esto se lo digo siempre a todo el mundo cuando uno tiene razón y contesta y se va al carajo a tenerla boluda pero no me fui tan al carajo o sea vos tenés vos tenés que decirle la mina te dice bueno si no te gusta andate no flaca acá no puede haber nueve chicos con tres adultos se lo dije lo que pasa es que hay reglas hay reglas para respetar andate vos con los nueve pendejos no 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 porque los niños no tenían la culpa por eso era la madre que era una tonta un tonto bueno ¿tenemos el audio? ¿en serio? a ver a ver a ver Fer hola 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 buenos días buenos días a ver a todos espero que esta semana estén todos juntos bueno vamos a ver que no tenga que ir de nuevo de viaje yo la verdad que me encantaría de Mendoza soy Vero besos bueno Vero gracias Vero te mandamos gracias igual ¿tenemos otro audio? dura poquito todos juntos porque bueno bueno yo quiero contar una cosa porque este fin de semana no sé si saben si vieron mis historias empezamos empecé yo pero me está ayudando mucho Cata a dejar de fumar sí lo vi le quiero contar a la gente que bueno me compré parches que me puse bien hoy es mi cuarto día y en los cuatro días fumé dos cigarrillos bien los parches a vos porque hay gente que le fumé sí la verdad que bueno fue todo un tema es como que igual tengo abstinencia pero como que se me olvida rápido como que me pasa rápido pasa sí así que bueno la gente que me estuvo preguntando a mí personalmente hasta mi mamá me preguntó hasta quién mi mamá me dijo che que bien que yo les voy a dejar ¿y vos qué onda? yo no el mío no es un vicio un poquito claro un poquito todas las bolas vos mansa nunca fumaste ¿o no? no yo tampoco a mí me da asco a mí no me gusta ay no a mí me da mucho asco pero bueno el olor vos por qué qué te decidió hace un montón que quiero dejar de fumar no está buenísimo y como que no sé me pintó ahora dije bueno ya está voy me compro parches salen caros igual todavía no sé yo quiero probar de acá o sea para recomendarlo quiero esperar un mes un tiempito obvio no no yo conozco gente que ha usado parches y es como todo algunos les ha resultado y otros no yo creo que también depende del nivel de adicción y también de la cabeza de que vos te propongas y quieras hacerlo porque si vos te ponen los parches pero no te mentalizás de que lo vas a dejar no lo vas a dejar y también hay alguien que te ayuda al lado ¿no? sí obvio la verdad que te está por dando de 10 y es necesario yo si se los escondo es necesario es necesario por un montón de veces que me dieron muchas ganas o sea le decía gordi estoy con abstinencia porque realmente o sea es tal el vicio que me empieza a transpirar el cuerpo o sea te transpira el cuerpo de la abstinencia o sea es una locura así obvio yo he estado un montón de tiempo tipo bueno aparte de mal humor porque es obvio una cantidad o no o sea y cuando salgo y listo se está moviendo tu cablecita sí se mueve el cable sí o sea no es un vicio o sea es como es más cuando estoy haciendo cosas nada o sea no tampoco me da asco todo el tiempo poniéndome perfume no y aparte el pelo un asco así que re bien re bien se está poniendo los parches todos los días se baña y le ponemos el parche si además puede ir cambiándolo ahora lo tengo puesto acá muy bien buenísimo se los pongo yo se pone en cualquier lugar se pone en cualquier lugar del cuerpo sí que no sea obviamente la articulación porque se sale claro sí obvio pero súper bien muy bien la verdad mi fin nosotros te tenemos que preguntar Manza yo creo que era lo que pasó la producción le preguntó le preguntó a Manza que no o sea la producción nos tira a veces nos van tirando como data viste que nos vamos porque la verdad que teníamos que empezar diciendo como nos fue más o menos a cada uno el fin de semana como nos fue bien el viaje nos vamos derivando bueno colega tengame paciencia el lunes boludo que querés que haga vos sos alérgico a trabajar tengan en cuenta que ya llegué temprano ya está bueno yo estoy feliz de que todos estábamos llegamos y estaban Kata y Joel estábamos primero en el estacionamiento estaba Manza ya así que todo perfecto o sea que básicamente fue el primero no yo llegué primero a mí me pasa que no estoy escuchando la alarma la alarma últimamente pero literalmente no estoy escuchando y me pasa muy seguido y claro las últimas noches estuve durmiendo re mal porque tenía miedo de quedarme dormida todo el tiempo o sea tenía miedo de quedarme dormida y me levantaba me levanto cinco veces por noche a mi reloj porque odio odio quedarme dormida odio esas cosas bueno esta semana voy a estar yo sí así que nada bueno gente gracias por los mensajitos gracias por decirme bueno Manza ¿cómo fue tu fin de entonces? no nada o sea la verdad que mi fin de semana ha sido muy relajado muy tranquilo ¿relajado? sí ¿qué hiciste? nada estuve en la casa con Martín estuvo relajado ¿los tres días? sí encerrado ¿no saliste ningún día a comer? no nada ¿no saliste a comer nada? no este pie hizo algo ¿qué hiciste el fin de semana? ¿ahora no voy a parar? no no yo lo voy a defender a mi amigo no hice nada yo estaba hablando todo el fin de semana con Martín no hice nada es más o sea la pota mirale la pota mirale la pota mirale el ojo la cámara por favor acerquen la cámara todos sabemos cómo te gusta salir si estuviste encajetado si estuviste encajetado con alguien a ver lo único que te voy a decir es que veníamos preparando todas las semanas estuvimos preparando para salir con mi compañera acá a Flor digamos el fin de semana de gira sí pero bueno no se dio igual pero ya se va a dar para pero ¿qué hiciste? no nos interesa ese plan algo hiciste viste película cocinaste ¿qué hiciste en tu casa? juntate con alguien no boludo no no ah no hice nada o sea estuviste marmoteando todo el fin lo voy a mandar a Ángel de Brito a que se ponga a que me siga a ver qué onda tengo mis dudas tengo mis dudas de que Manzana no se ha hecho nada pero bueno a mi amigo personal y no hizo nada es más me habló no hizo nada de nada no no es más me habló el otro día ¿cuándo fue que? el sábado el sábado me dijo che ¿qué haces hoy? no sé qué y yo le mando un mensaje a Karen te mando un mensaje ah eso me pusiste un día salimos hoy me dijo viernes che che mientras hablamos huevadas recordemos el tópico así la gente puede ir mandando mandando tu audio al 11 55 86 11 95 contando tu anécdota más vergonzosa que te pasó en tu vida algo muy vergonzoso algo que obvio causa de gracia yo voy a contar algo ahora que fuere mándenlo cortito el audio sean breves corto, conciso, preciso claro un resumen tienen audios hola 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 buen día a todos soy Lies de Colombia le mando un beso enorme a Flor que la adoro Lies y aquí andamos bancando muy bien te amo gracias por bancar siempre te amo Lies che acá de Gonzalo dice soy tu novio Flor estoy mirando a mi amor ah bueno ahora tengo novio Gonzalo no, hola, hola escuchá eso que voy a decir que mirá yo mandé un mensaje el sábado a las 5 y cuarto de la mañana le mandé en mayúscula yo ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? contéstame 5 y cuarto de la mañana ¿quién? él me pone a las 12 del mediodía no salí el final muy bien ¿qué hiciste? ¿y qué hiciste? descansar coleado ¿dormir todo el día como en la casa de gran hermano? sí ¿qué no puedo descansar? ¿qué sí? sí tengo que salir no, nosotros no salimos nunca y bueno descansamos yo tampoco salgo nunca acrato 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 a ver mansa hay audio hola 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 viscacheros hermosos soy Eli de la Ferrere partido de la matanza los mando un fuerte abrazo a los cinco que lindo es verlos a los cinco juntos para arrancar un lunes a todo lo que da no veo la hora que venga la buena quilombera que la amo yo soy una soy media quilombera una buena defensa defensora de ustedes cuando los atacan en twitter soy fiel defensora porque no me gusta porque son el único el único grupo que no la caretea que dicen la aposta lo que piensan y no andan falseando por atrás a nadie saluditos gracias compañera más gente como vos necesitamos tenemos un audio más hola 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 flor bill baila hola que los amo felices dos meses gracias y nada quería decirle que me hacen distraer de todo mis problemas estoy con COVID y la verdad que me hacen la mierda lo mal que me siento así que nada los quiero llora besos mi amor recuperate pronto muchas bendiciones fraszam hola 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 Estaban preguntando, estaban preguntando y la mona y la mona acá en el chat. Somos los primeros en traerlos, fallutos. Queremos muchos monitos en el chat. ¡Vamos! Llegó la mona, la mona. ¡Llegó la mona! No griten, dice Cata. Ah, y grito todo lo que se me cante el ojete. Ah, y es que el mate porque el de Sohola es botellín. Es muy feo el Montellón. Es la yema que tiene hoy, es una más fea todavía. No, bueno, está bastante bien. Sí, estoy hablando, hablando. ¿Ah, viste que la yema dice? Bueno, ¿cómo andamos? Bien, estaba nervioso porque hay como mucho ingreso y yo que soy una negra, viste, vengo acá y es como, wow, estoy en otro planeta. Y sí, nosotras que somos de Santa Fe. Es otra cosa. Una tarjeta que la tengo que cita. Viste, sí. Si te pregunten más bien, Grupo Salud. No, pero aparte el quilombo que hay en Capital, boluda, es impresionante. Yo todavía no me acostumbro y mirá que empecé a venir más seguido ahora, pero hay mucha gente, posta que hay mucha gente. Para entrar acá es un quilombito, viste. Es un quilombo, sí. Que abro tarjeta, que abro tarjeta. Yo digo, van a pensar que soy un trapito, que quiero robarme algo, posta. ¿Estás parando en Palermo? En Palermo, Hollywood, sí. Sí. ¿Qué hiciste el fin de semana, mona? Estuve re tranqui porque llegué el sábado, me fui a comprar ropa y había un quilombo de gente ahí en Plaza Serrano, creo que es. Sí. Y hacía calor, encima fui a la cama solar. ¡Ah, bueno, ah, bueno! No, boluda, llegué rostizada. Un lujo. No, posta, llegué pero estaba flechadísima porque hice encima una vertical fuerte, viste, que salís prendida a fuego. Sí, lo hice bien. Por favor, mona, fija en la bicachera. Gracias. Ay, mona, fija en la bicachera. Denme trabajo. Trabajo. Bueno, mona, contanos un poquito, tipo, a qué te dedicás, qué hacés, cómo llegaste a Twitter. Que no sé, porque yo, a mí sos Juliana de GH, ¿entendés? Bueno. Igual, a lo que me dedico, yo trabajo en un laboratorio veterinario, o sea, nada que ver. Y Twitter, nosotros teníamos un grupo de trolos que empezamos en Twitter a hacer espacios, ¿viste los Spaces? Spaces, vamos. Bueno, arrancamos como en 2020, más o menos. De hecho, en la cuenta vieja, que no la puedo recuperar, los espacios se llaman LAM, obviamente, porque seamos quilombo. Y empezamos a hacer espacio, espacio, pandemia, la gente estaba al pedo, se conectaba a los espacios en Twitter. Y la cuestión es que se empezó a conectar gente tipo Pablo Agustín Cada Tanto, ¿viste? Como que, nada. Aparte, éramos todos trolos injunables, o sea, claro, no. No importa. Pero, claro, y después con Apple salió la opción de subir audios. Y empecé a ver a Gran Hermano. Ay, amo. Y un día subí un audio puteando, como un desquiciado, y como que la gente, a ver, la mitad me barreaba y la mitad se reía. Como siempre. Como siempre. O sea, es Twitter, a ver, todos te van a barrear. A mitad y mitad, 50 y 50. Es así. Por eso no tenés que dar bola. Ahora vamos a hablar. Y, ¿qué te iba a decir? Empecé a subir Twitter, audios, perdón, audios, 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 se empezaron a viralizar. Por eso, yo lo conocí a Fefe en ese momento. Él se conectaba a los Spaces. Fefe que, te hablo de un Fefe que tenía 1.200 seguidores en ese momento. O sea, sí, 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 hace un montón. Y bueno, nada, empezaron a pegar los audios. Yo dije, a ver, quedo como una demente. Pero, a ver, la gente se divierte igual. Hay gente que le molesta. Hay cierta persona que le molestan bastante tus audios. Lo siento, mi amor, terapia. ¿Por qué? O sea, más allá de todo. Es de una que es humor, ¿entendés? O sea, dale. Pero, boluda, ¿cómo voy a estar puteando con un desquiciado? Ay, te odio, hija. No, o sea, hago el audio, lo subo, me cago de risa y chau, sigo con mi vida. Claro. Obvio, eso es lo que es cierto, no entiendo. Boluda, yo a Coti, la edición pasada la destrocé. Porque yo era team tridente, obviamente. Yo a Romina la defendía full, a Julieta también. Daniela me gustaba un montón en su momento. Así que la mataste a Coti. La mataba. Es más, a Nacho. Eso quedó en el pasado, ¿no? Quedó en el pasado. Ahora ella dijo que me banca y yo cuando entró en la edición de ustedes me re gustó ella. O sea, aparte ella ya es figura. O sea, ya está en otro león. Pero, vos sabés que, a ver, yo digo, la chabona entendió lo que es Twitter. O sea, no es que la estamos bardeando en serio. Y eso es lo loco, que la gente se lo tome en serio, boluda. Yo todavía no puedo creer. Es más, a ver, entiendo que nosotros seamos más grandes y lo tomemos de otra manera. No como un niño de 20 años que son, ¿viste? Yo a los 20 me he peleado por Lady Gaga y Katy Perry en los charts. O sea, claro, ¿quién llegaba al número uno? Era una locura. Pero bueno, ahora que soy más grande es como que me chupan huevos lo que la gente diga. Pero nada, así arrancamos. Audio, audio, audio. Y empezaron a pegar. ¿Cuántos años tenés, mona? ¿Años? 35. No se le pregunto a una dama. No, 35, 35, sí. Yo me dejó para la vida. ¿Ves 35? Sí, sí, 35. ¿Y cuándo cumplís? ¿Qué signos sos? Soy triple cáncer. Cumplo el 3 de julio. No. Es que yo creo que igual... Es como muy complicado. No es para todos, Twitter. No, no es para todos. Yo, mirá, ¿qué hago? Igual, boluda, a mí en Twitter en un momento, perdón, Manzana, me re bardeaban porque yo en ese momento pesaba 120 kilos y me decían mamut, mamut, mamut. Yo dije, sí, mi amor, soy gorda y ahora voy a ser más gorda y más mala. O sea, claro, no iba a dejar que un desconocido traiga una cuenta de Taylor Swift. Claro, me bardé. Pero vos fijate que todos los bardeos, boluda, vienen de cuentas con Taylor Swift, un chino y Olivia Rodrigo. ¿Y las que inventan fakes? También, sí. Ay, bueno. ¿Qué decirte? Escuchame, hablando del tema. Yo sé que para hoy trajiste algunas preguntitas porque obviamente que yo escucho todos los de Space. ¿Qué es esto que estás haciendo malvada? Escucha los de Space. Estuve re tranqui. En anónimo, en anónimo, obvio. ¿Has visto en Space anoche? No, anoche no. No, hicimos con Drone, antenoche creo que fue, sí. Que te decían las preguntas. Claro, porque nosotros ahora hacemos como todos tópicos como para que no sea tan, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Te llamas dinámico. Que te tenga ya. Como que hace una temática, claro. Te llamas dinámico. Y ahora lo estamos haciendo distinto. No hacemos el Space en Twitter. Él hace como un directo y hacemos una llamada por Discord. Entonces se transmite todo y la gente por el chat va opinando. Está buenísimo igual. Está buenísimo. Sí. Claro, y el otro día lo escuché y te decían las cosas que tenías que preguntar acá. Mira, se han dicho muchas cosas. Qué miedo. Le tengo un miedo. Hablamos, ¿de qué hablamos? Hablamos de lo que pasó con Romina. Mira, esa noche se habrán conectado 7000 personas. O sea, viste que te va diciendo los conectados. O sea, las cuentas conectadas. ¿Y simultáneo? Y eso no sé, porque no lo vemos ahora. Pero igualmente él tiene muchos seguidores. Muchos seguidores. Tron, que es la más. Pero sí, sí, sí. Aparte el chaboncito es recopado. No sé si ustedes lo conocen. Sí, sí, sí. No, en persona no, pero... No, pero si hemos estado en el Space un par de veces. Sí, pero no lo conocés en persona más. O sea, no es que lo decís. No, hola, Tron, ¿cómo está? Con Tron. No, porque es anónimo. Es re buena onda el loco. Obvio que lo conocemos, pero no lo conocés en persona como la mona ahora. ¿Le conocés la cara? Yo le conozco la cara, sí. Claro, él le conoce la cara. ¿Te la conociste ahora en estas avenidas acá a Buenos Aires? No, no, no. Te hablamos por WhatsApp. Claro. Pero me pasó su número y hablamos por ahí. ¿Vir, querés un mate? No, no, no. No tomo bien más. ¿Alguien quiere? Te trajimos un juego para hoy. A mí. A mí. O sea, recién llegó. No, pero es que es muy divertido. Estoy ansiosa por hacerlo, se me ocurrió hace un ratito. Te vamos a mostrar varias fotos de gente. De gente o de situaciones también. Esperen que me pongo los lentes porque no veo nada. O sea, señora más de 30. Sin filtros, eh. Sin filtros. O sea. Ay, Flor, qué linda. No veía nada. Puede ser situaciones, fotos, eventos. Sí, primero, lo que sea. Y vas a tener que opinar como en tus audios. Dale. Pero no te zarpes. Tiro palabras sueltas de última. Escucha. En Bondi. Y quiero que la gente diga en el chat a quién hacemos referencia. No le vamos a mostrar a la gente. Porque la gente tiene que adivinar. Ah, bueno. Dale. A ver. La gente del chat tiene que adivinar. Le muestra primero. A ver, ¿de quién está hablando la mona? Vamos. Guarda, Katy. Porque no se ve. Viejo, rico, irrelevante. No, puede ser meado también. Caracol. No, porque hay otro que es el meado. O sea, ya lo sacaron. A ver, viejo. Es un viejo, rico. Rico, irrelevante. Caracol. ¿Y cómo saca rico? Sí, porque está bueno. No, rico no sé el sentido de que está bueno. Alfa. Alfa, no, no es Alfa. No, no es Alfa. El otro viejo. Ya lo van a sacar igual. Vivo lindo, dijeron. Dijo que está rico. Claro, no es Alfa. Producción. Si no, mandarle por WhatsApp a la mona directamente. Ya lo adivinaron. Ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Alfa no es Alfa, no es Alfa, no. No, Nadia cordobesa. Ah, sí, bueno. Nadia cordobesa. Nadia cordobesa. Muy bien. Bueno, a ver, siguiente. Darío, Darío, Darío. Siguiente. A ver. No sé si estaría bueno revelar, ¿no? Chicos ricos. Está divina. Sí. Yo creo que el otro no. Si me zarpo, no lo decimos. No, no lo revelemos. El chat está full, eh. Uh. Esta es la mejor. Quiero que seas la mona. Ay, pasa que la he destruido. La odiamos. Sí, sí. ¿Vos sabés que me pasa algo? Dirás qué palabras que para vos la recontra identifica. Tres palabras. Cuatro. La cinco. Nefasta. Bien. Chupaculos. Y poco carisma. No tiene carisma, no tiene ángel. No tiene un brillo, dirían los chilenos. No tiene talento, porque vos me decís, claro, tiene algo que te guste. Es como que, no sé. No tiene amigos. El paso fue como, no me dejó nada, no me dio show. Fue como, y mirá que le ponía muchas fichas a esta persona que no la vamos a nombrar. Pero es como que no, no te llega, ¿viste? Cuando ves a alguien por televisión y decís, qué pedante. O sea, esa es la palabra. Es como que, no sé. Ya se van a dar cuenta igual de quién estoy hablando. No, aparte, yo quiero contar algo de Gran Hermano. Cuando estábamos en Gran Hermano adentro, ella lloraba. Yo lo dijeron. Mirá, ahí lo están diciendo. Sí, me encanta, me encanta. No, yo quiero contar algo de esta persona de Gran Hermano. Cuando estábamos en Gran Hermano, ella lloraba y decía, porque a mí nadie me conoce. Y yo un día le dije, ¿sabes qué pasa? No, te queremos conocer. No es que nadie te conoce. No queremos conocerte. No nos interesa. Y bueno, digo, llanto, llanto, llanto. Es que, boluda, no dio nada afuera, no dio nada adentro. Solo molesta. No da nada ahora. Yo te juro que es la única persona de Gran Hermano que me cae terriblemente mal. O sea, no hay nadie que me diga que es mejor que ella. Si vos me decís, a ver, tengo la posibilidad de conocer un montón de gente de Gran Hermano y me das la opción de conocerla a esta persona, te digo que no, porque realmente es como que no tengo feeling. Es como que no sé. Es que, viste, yo siempre lo digo, como que va en contra de todo. Es que eso molesta. Eso le molesta a la gente. Claro que sí. Boluda, vos fíjate. Pero ella quiere ser un gran en el orto. Claro, y aparte, boludo, es como que siempre se cuelga de otra gente que bardea a ustedes para sumarse con gente que ni siquiera es su fan. Porque los que los bardean a ustedes no son fan de ella. Son fan de otros que aprovechan. No tiene fan. Claro, o sea, no, no es patética. Eso, eso lo que dice Flor es verdad. A veces, o sea, no, no, a veces, siempre, siempre, es lo que vos decís, se cuelga de terceros que están hablando de Flor o de Cata. Y aparte siempre en la contra. Es eso, siempre en contra de la media. Pero yo creo que es porque hoy lo que garpa es el quilombo. Lamentablemente, porque estaría bueno que garpe además del quilombo un poquito más otras cosas, ¿no? Pero garpa el quilombo, la controversia. Entonces la piba creo que es lo único que tiene para dar. Pero aparte inventa porque no es amigo de nadie. Ella dice, traigo información. Y no traes información. Si no traes a nadie que es amigo tuyo para tener información. Ni David Cachera, ni los glori. Información de esta periodista que, mi amor, a ver. Ah, esta es la próxima persona que me quiere mostrar. No, 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 si trata se ve. ¿Se vio? No, no se vio. No, no se vio. No, no se vio. Banco, banco. Siguiente. La que mandé, fíjate, mostrame la que mandé el grupo. A ver, no vi. A ver, quiero saber qué opinan, porque no sé qué opinan esta persona. A ver, a ver. A ver. El colectivo, porque viste que siempre dicen, ya arranqué para el horror. Viste que a mí me dijo que, lo que me dijo la pelea nuestra, la primera, que me iba a odiar toda su comunidad. Sí, bueno, pero tanto que te bardeó. Ahora somos amigas. Claro, estás en el single. O sea, pero me pasa algo que, viste que la gente te dice, vos sos trolo, tenés que apoyar, apoyar. A ver, si no me llega, no me llega. Si no te llega, no te llegué. Claro, obvio. Igual vos sabés que... También si no estás de acuerdo con cómo es la persona, vos podés apoyar el colectivo, como me pasa a mí. Y hay gente dentro del colectivo y fuera del colectivo que si no me va, no me va. Es que sí. Es que no es por el colectivo. Yo creo que la gente lo bancó porque nos dio show, no lo voy a negar. Fue un personaje interesante, súper. Llegó a la final. Hacía mucho que no llegaba un puto a la final. Porque, a ver, bueno, llegó el de Rulitos, que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Manuel no era? No, Sebastián, no. Ah, y el morocho también, que estuvo con Marianela, me parece. No me acuerdo. Bueno, pero han llegado muy pocos trolos a la final. Eso estuvo bueno, aparte de un show, más allá de que llegó chupándole el orto a otra persona, no por... Y dejándose por... Totalmente. Pero bueno, es porque el juego... Lo bancamos, lo bancamos igual. Es parte del juego y... El otro día hablamos, cuando pasó todo este quilombo del audio, que ahora voy a decir mi verdad. Ay, sí. No, posta, porque me culparon a mí, yo no tenía la culpa. Ahora vamos a poner en contexto qué es lo que está hablando la moro. Y me llamó Romina y él estaba en la camioneta con ella, me saludó, porque él había estado en otro stream a la mañana y yo le puse, qué falso, qué falso, así jodiendo, y un montón de caritas. Y me dice, me tiraste mala onda, pero no, no, no me cae mal, no me cae mal. Es una persona que da show, eso está bueno. Perfecto, vamos con esto. Ay, qué feo que se ve mi pelo. Esto es un contexto, a ver, pará, yo te lo voy a mostrar. No puedo creer lo lindos que son todos igual. Ahora que me puse los lentes, que los veo mejor, posta. Ahora me puse los lentes. Flor divina. Ay, gracias. Y tú también sos divino. Ay, gracias. Ay, de pronto. Un rejunte. A ver, a ver. Rari. A ver. Mirá, hay gente que me cae súper bien ahí. ¿Quién? Porque para, ah, bueno, hay uno. A ver, vamos a mostrar la foto a la gente y vos a ver, le vamos a opinar. A ver. Bueno, yo al chino. No, de canchera, no. De canchera, a ver, te has visto de canchera. Al chino lo conocí. Al chino. Y con el negro onti, vos sabés que también hablamos por Instagram y me cae súper bien. Pero el resto es como que no, no sé, no sé, es como el rejunte. Es como una resaca, ¿viste? Cuando te levantás un domingo hecho pija y, ay, perdón, no sé si puedo putear pop, ¿eh? Sí, obvio. Y te sacás una foto, bueno, esa es la foto. O sea, y te tenés que tomar como tres o cuatro pastillas, ¿viste? Esa que no me sale el nombre de la marca, pero bueno. A ver, Alan ahí claramente estuvo porque quería joda. Sí, o él y el otro pibe, Williams, es como que siempre salen de joda todos los fiendes. A mí me sorprendió que vaya Alan y… Sí, a mí también es Alan. No, a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Son todos ricaretas y chupaortos. Yo muchas veces le invité a esa fiesta, tipo de mis amigos, y nunca fueron. Y no puede ser que a esa haya amigos. No fueron porque era la fiesta furiosa, tenían ganas de joda. Igual, la verdad que, a ver, a mí… No, Cata, van porque es la fiesta de esta persona y para ellos chuparle el orto a esta persona les da… Les da un poco de… Les da seguidores. Sí, sí, totalmente. Les da presencia. ¿Saben por qué van? Porque lamentablemente quizás no tienen amigos, no tienen amigos toda la vida. Y bueno, entró a un gran hermano y quieren ser famosos para siempre y se hacen amigos de famosos y quieren ser… Pero, ¿amigos de qué famosos? ¿Quién es famoso ahí en esa foto? Bueno, pero se juntan con esa. Acá preguntan cuándo van. No, pero paren, chicos, vamos a ser sinceros. Realmente, esta persona, esta persona da… ¿Qué era? Da, gorda. Se hizo la fiesta, todo el mundo mencionando la fiesta, esta fiesta. Pero por vizarreada, no por divertido. Yo no la quiero ni mencionar. Mirá la chupaculo de al lado que hay con esa gente. Entonces, toda esta gente quiere figurar y saben que estando en esa fiesta, figuran. Salieron esa fotito. ¿Qué hace Darío ahí con 200 millones de años? Ay, Dios. Boluda y el hijo de Darío. Un figureti. Dios. No lo aguanto ni a Darío ni a la Flor al 9. Dios, Dios. Esta foto da un cringe a Williams ahí que no sé qué hace. Para mí yo, la verdad. Igual, el chino me cae re bien. Posta que me cayó re bien. Tiene un carisma. No podía creer cuando lo conocí porque Posta que es re buena onda. Sí, pero ¿qué hace ahí? No sé. Y pasa que, boluda, yo entiendo que, a ver, puede ser que algunos vayan a apoyar porque son buena gente. O sea, y ellos son así. Son buena gente pero van para figurar, no van para apoyar nada. Van para figurar. ¿Pero decís que el chino lo necesita? A ver, con esa gente ahí yo te pregunto lo mismo. Eso. O sea, él necesita estar ahí. Necesiten o no necesiten, sienten que les da cierta cosa estar ahí. No sé, realmente, mira cuánto es una primicia de la manzana, la verdad. A ver, momento de la manzana. De nosotros, digamos, y todos hablan mal de ella y todos son envidiosos, ¿me entendés? Y me llamó y me dijo, amigo, la decisión la tenés vos. Tipo, la fiesta es nuestra y la vamos a hacer con ella por negocio, ¿me entendés? Seguro. Pero la decisión la tenés vos. Si vos decís que sí, la hacemos. Si no, no la hacemos. ¿Qué poste? Están manzana. ¿Cuánto pariste, manzana? ¿Cuánto pariste? Me parece muy bien lo que está pasando. No, pero escuchá, dejá de... No sean pelotudos, escuchá. Claro, déjenos. ¡Claro, pará! No, en serio, juleo. O sea, y nada, yo agarré y como me llamó, ¿me entendés? Me llamó y me preguntó honestamente, me dijo, amigo, voy a hacer esto, esto y esto. Esto por negocio, ¿me entendés? Y, o sea, no, no, estoy sincero. Y yo dije, amigo, si a vos te sirve hacer negocio con ella, listo, va a hacer la fiesta, ¿me entendés? Pero, por supuesto. Todo bien. Ahora, no conté conmigo para, tipo, para ni publicitar, ni ir. No, no, claro, por supuesto. Ni mucho menos, digamos. Porque yo siempre que hacen las fiestas, yo se las publicito de onda por mis amigos. Sí, 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 obvio, ¿me entendés? Pero, en este caso, ya saben que no contaban conmigo, digamos. No, es que me parece que hay mucha gente que se olvida porque dice, es juego, es juego. Pero todas las cosas que pasaron y después que siguen habiendo, o sea, no es, todo no es juego. Tampoco vamos a decir, es juego y justificar cosas injustificables. O sea, todo bien, pero hay un límite. Pero bueno, si quieren chuparle el orto, chúpenselo. Pero buenísimo, lo que hizo Manza, está bien que hagan la fiesta, está todo bien. Lo que está mal es que ofendan a la gente, no sé. A mí me contaron que en la fiesta, que no sé si esto es real o no es real, me pasaron una captura, de hecho, como que pasaron una canción que habría hecho alguien a pedido de la susodicha o la misma susodicha, no sé qué, en la que me bardean bastante a mí y a manzana. Pero no sé si final, después lo voy a ver si sucedió. Vamos a chequear lo mismo. Lo vamos a investigar, sí. De todos modos. Le chupan huevos a Virginia. Obviamente, ¿no? Y además me da muchísima tristeza porque es gente que está mal. No, aparte me decían, Cata, no era que vos le dijiste a los de Gran Hermano que cuando Furia salgan no se junten. Que hagan lo que quieran, chicos. Mirá si yo le decía a William, William no te juntes con Furia. Pero para nada. No me chupabas un huevo. Igual yo entiendo al chino que vaya por la banda. Está muy bien que se junte la gente. Yo, la verdad que hay gente que tiene mala energía. Ah, no se olviden de Nico. Bueno, Nico también que hacía de William. Pero bueno, estamos hablando de Nico que tiene una nobruna en la cabeza. O sea, dale. Y aparte basta con robar que fue todo un personaje porque yo no creo que siete meses pueda fingir algo que no se hace. Produ, ¿hay algunos audios acá para la mona o algún audio por ahí? Díganme cosas lindas. Si no, me levanto y me voy. Primero un saludo enorme a la reina madre Virginia y luego un saludo a mi madre espiritual, la mona quilombiera. Muy bien. Mamá, te amo. Soy Sabri Monzal, Mora. Un beso. Un beso, gracias. Ah, es re lindo. Hola, Vizcachera. Hola, Cata. Hola, yo. ¿Cómo estás? Manzana y Flor, prestando un saludo también. A Virginia también si está. Un saludo a la mona quilombiera que siempre hace quilombo y feliz cumple mes que cumplen dos meses cada día. Aguanté, cabrón. Bueno, chau a todos, compañera. Bien. Gracias. A ver, otro. Hola, buen día a todos. Quiero mandar un beso y un abrazo muy fuerte a Flor, más que nada, que la queremos mucho, ya que estamos haciendo de la aguante. Y bueno, y un beso a la mona, que la queremos mucho en Twitter. Bueno, saludos de Perú, los quiero. Ay, de Perú. Ay, te amo. Que me invité. ¿Vos sos internacional, mi amor? Ey, tengo un montón de seguidoras que siempre me escriben. Son todas mujeres grandes igual. Yo las amo porque es literal. O sea, me siguen mujeres y señoras grandes. O sea, esos son mis moniters. Tienes que monote verificado. Tengo la cuenta verificada yo. De hecho, yo les dije a ustedes que se la verifiquen porque te pagan dólares. Después igual lo hablamos. Yo ya lo dije. Sí, es que a mí no me dejó. La mía no se puede tampoco. Puede ser que, claro, que tengan un error con el teléfono. Pero ustedes que tienen muchas impresiones, te dejadita. No sabía yo eso. ¿En serio? Sí. ¿En serio? No sabía yo eso. ¿En serio? ¿En serio? Quieren que yo le devuelva la plata al repechaje. Bueno, sigan esperando que algún día nunca pasará. No, mi amor. Bueno, mona, hija de Catalina. A ver, el chat. El chat. Vamos a salir del chat. Eso. Bueno, acá dice Mariana, mona, avivando a Flor. ¿Por qué? No, no, porque me dijo lo de Twitter. Ah, es que sí. Ustedes tienen un montón de seguidores. Tienen que aprovechar. Flor, verificate Twitter. Mirá, acá manzana que dice que no lo quiero. Yo te sigo en Twitter, mi amor. Vos no me seguís. Mentira. Ah, amor. Yo sigo un par de cuentas en Twitter. Mirá, se pone colorado porque es verdad. Manzana que tiene miedo, que tenía miedo. Pero soy buena onda. ¿Por qué? ¿Lo bardeaste alguna vez? No, nunca. A él no. De hecho, con el Virzana, nosotros hacíamos un montón de campañas. A ver, manas, kilómetros, a ver. A mí me bardeaste una vez, mona. ¿Puede ser que al principio? Al principio. A mí también. A mí seguro que también. A vos te bardeé cuando fuiste a placa con Rosina. ¿Por qué? Yo no hice nada. A mí Rosina me re gustaba. No quería que se vaya. Pero bueno, viste, la sacaron en ese momento. ¿Sabés quién sigo? Igual no te bardeé. Puse un cut al 99 que es del... Siempre me tiran ese carpetazo. O sea, sí. ¿Sabés quién sigo yo? A la Jenny. Jenny Humphrey. Ah, no, no lo sigo. Pero seguir a la mona, nene. Claro. Yo pensaba que la mona era Jenny, boludo. No, Dios, era mona Quilomera. Él tiene voz de hombre, yo tengo voz de travesti, boludo. Yo quiero, tipo, tu top 3 de Twitter, de cuentas. Ay, sí. Pero ¿cómo es? Para de cuentas, ¿cómo es? Como de la mona Quilomera, manzana. Manas Quilomera. Dios. Pero para, de participantes de GH también. No, no, no. Tu top 3 de Twitter, tipo, no sé, tronk. ¿Cómo me di cuenta de eso? Cuentas que te diviertan los que te dan contenido. Claro. Gente, ambiente Twitter. Tronk, primero. Sí, sí. Porque me cae bien. Sí. Me gusta también Nadia Cordobesa. ¿Te gusta? Ah, Nadia Cordobesa. Va Unís. Ella es Va Unís. Va Unís. Es buena onda la loca también. Sí, sí, sí. Yo hablo con muy poca gente por privado y con ellos tengo buena onda. Y tercero, a ver a quién puedo poner tercero. Para la segunda fue de la cuenta de NIF. Sí, Nadia Cordobesa es la chica. Ah, ok. Y tercero, hay otra. Esa chica que también es Va Unís, que es Rochi algo el usuario, no me lo acuerdo ahora, que también, viste, siempre nos comentábamos, siempre me tira buena onda. Y es el contenido, a ver, que quiero ver. O sea, pero sí, sí, esos tres, esos tres twitters están buenos. Ok. Tronk, bueno, ya está en otro level, o sea, es como que. Sí, hijo de acuerdo. Igual yo no entiendo por qué la gente lo bardea, por qué él sube clips de todos. O sea, no es que. De todos. Bueno, vos habías difundido mi foto cuando, ¿te acordás que se filtró? Ah, se moría en su trabajo, Tronk. ¿Vos la hiciste? No, ¿cuál? Claro, cuando yo me filtré en Twitter, no sé si te acordás. Yo antes de entrar me filtré. ¿Cómo te filtraste? No, 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 no. Sí, antes de entrar. Se comentaba eso, sí. Ah, ok. Pero yo no fui. Bueno, pero porque lo hicieron varias cuentas, tipo, ¿cómo se llama esta? No, no, Celeste, algo así, el que tiene la foto de perfil. ¿Vos lo supiste? Ah, no moleste. No moleste. La Feli, sí, que le mando un saludo a la Feli. Sí, vos no supiste nunca quién fue que filtró la foto. Se filtró la foto de mi placa. Pero ¿cómo se enteraron? Igual la foto de mi placa salió de adentro. Pero yo pensé que vos lo habías subido, mona. No, no lo subí nunca eso. No, bueno, no sé. Yo empecé a hablar de la gente. Igual Feli también es divino, divina. Sí, yo le pedí que lo borre y lo borró. La mona que lo amé de las personas. Muy buena onda. Yo quiero saber cuánto tiempo pasás en Twitter por día o cómo hacés para buscar información o cómo te tomás un horario o es cuando te arrancabas el día. Es como que no me dedico a esto. Es como que uno está con el celular y vas scrolleando y tuiteando. No, pero hay un laburo. Tenés que agarrar una foto. Ayer, por ejemplo, vi que una bardeó a Lali, que ahora está todo muy politizado. No voy a entrar ahí desde ya, claro. Y contesté, qué sé yo, y ahora el comentario obviamente bardeando. Tiene un montón de likes. Después fíjate por qué. Aparte es re gracioso. No, no, no que no tiene Twitter. No, no me voy a borrar Twitter, pero ya voy a volver. Pero es como que lo voy haciendo así durante el día. O sea, claro, no es que te tomás el tiempo. A mí me encanta cuando te piden algún audio. Cuando pasa algo polémico y te piden el audio. Yo sigo esperando el audio. Hace un montón igual que no subo audios porque no pasó nada tampoco tan. No, pero cuando quedó sola se picó y se la pongo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. Porque todavía estoy enojado. Porque esto es muy bueno. Antes tenemos un break. Exacto. Hoy te traigo una excelente noticia para tu alimentación saludable. Si estás buscando una opción rica, natural y saludable, tenés que probar Frutti. Acá tenemos Frutti. Snacks crocantes. 100% de frutas sin azúcares añadidos, sin conservantes ni ingredientes artificiales. Con Frutti. Comer saludable es rico, mi amor. Mi amor. Prueba sus variedades en distintos sabores. Tiene un montón de sabores. Es riquísimo. ¿Querés probar, Mona? Ahí vale. Está muy bien. No, pero no es un abrazo. Tíraselo. Acá, acá, acá. Ahí está. Ahí tiene. Tenés manzana roja, durazno y mix. A mis favoritos son los de durazno. Muy durazno. La mona preenvió. Ah, mira, son como cerealitos. Sí, sí, son snacks. Flor dice acá que no toques el mix, pues se corta. Son buenos, sí. Acá piden que hable de los sabores. Mi mamá te mandó un beso, Mona. Mi mamá te mandó un beso. Gracias, Frutti. Gracias, Frutti. Muy ricos. Gracias, Frutti. Amamos. Que la Mona hable de los audios, dice. ¿Tenés algún audio ahí representativo? Son muy fuertes. Es que sí. Son muy fuertes. Tenía uno icónico de la edición pasada, que ustedes me dicen que tengo la foto de Juliana. Juliana. Yo a ella la re bardeaba, pero para mí es un perjona. Un perjona. Sí, perjona. No sé, bueno, así. Ah, ¿me viste el video que está entrando? La está rompiendo en silla de ruedas. No, no, no. Yo la amo. Ella me encanta ahora. En el momento de Juliana de la edición pasada, que la expulsaron. Sí, sí, sí. En su momento, a ver, no le gustaba a nadie, pero ahora que lo vemos, es como que ella dio contenido. Sí, obvio. Hay un audio, después se los voy a pasar, que hablo, no sé cómo estoy defendiendo a Romina y termino hablando de una pera podrida. O sea, es como que me voy por las ramas, o sea, no, no, no. Los sobres de Amona son lo más. Aparte, yo te pongo brote psicótico y empiezo a putear. No, no, no. ¿Vos mandaste un audio una vez a Cepicó? Hablando de... Claro, eso es lo que queremos contar. No, no, no fue así. Ahora les voy a contar cómo fue. Porque es cuando Flor al Nueve se quedó sola en el stream y está el meme de Flor al Nueve sola. Flor al Nueve se quedó sola en el stream, se picó en ese stream nefasto, con gente nefasta, que estaba así sentada y tipo, todos se levantaron. Se levantó Emma, se levantó Gastón Tresed y quedó Flor sola y le cortaron el micrófono a Timón y quedó hablando sola. Y le pusieron blanco y negro y quedó Flor al Nueve así sola. ¿Vos sabés que lo que pasó fue que estaba el señor, que no lo puedo nombrar, ah, sí lo puedo nombrar. ¿Tenés una carta de documento del señor? No, no, no. Estaba el viejo meado. Sí, el mayor viejo meado. Esta persona, Flor al Nueve y estaba Gastón Tresed y Romina. Yo con Romina nos conocimos, bueno, ella vino a mi cumpleaños, estuvo en mi casa, o sea, es como que tenemos buena onda. Y veo que me estaban bardeando. Hacía días que ya me venían bardeando, bardeando y aparte yo lo único que hice fue ponerle un apodo a Alfa, le puse viejo meado y a la gente le gustó, hasta Osito se le acababa de risa en vivo, le dijo, es muy gracioso el apodo. Es una boludez igual. Le podríamos decir muchas cosas peores a Alfa. Sí, no le voy a decir nada ahora porque, bueno, está pasando por un momento ahí medio... No, no sabía. Tengo buena onda, o sea, soy respetuosa. ¿Con quién? ¿Con Alfa? Sí, creo que está internado, lo operaron, así que... Ah, no sabíamos. Bueno, beso. La cuestión es que me venían pegando, me venían pegando, le escribo a Romina, esto fue un martes, le mando un audio recaliente, le digo, boluda, defendeme, o sea, me están matando, aparte nos venían matando las cuentas de Twitter, Vista Trump también, bueno, nos venían pegando. Es que Floral 9 los odia. Veo que no escucha los audios, bueno, al otro día llego a mi casa y me seguían bardeando. Entonces le pongo, y te voy a mostrar porque... Ay, por favor. Mirá. A vivo. Estamos en vivo. A ver, a ver. Estamos en vivo. Perdónen el tiempo televisivo. El silencio. Acá dice que Romina le traicionó y puso tus audios al aire. Claro, le pongo, Romy, te mando un audio para el stream. Sí. La cuestión es que ella pone los audios que yo le había mandado el día anterior. Claro. Que eran privados. ¿No se dio cuenta? No, claro. No sé, fue como todo raro, boluda. Entonces, imagínate tú, yo estaba en el trabajo, me dice, Romina puso un audio tuyo. Le dije, no, no puede ser porque yo no le mandé ningún audio. Claro, el audio decía de todo porque estábamos hablando en privado, insultando como una desquiciada. Me pones en 1.5 y sí, soy un demente. Claro. ¿Y a quién bardeabas ahí? A Floral 9, a Alfa. Claro, los bardeaba a los del stream porque me venían bardeando. Yo no le dije, che, a ver, no somos amigos, pero tenemos un vínculo. Yo te defendí como un psicópata en su momento. A ella la destrozaron en la edición. Digo, dale, boluda, defendeme, me están matando. Y la cuestión es que pone el audio y claro, o sea, el audio, lo más tranquilo que decía era. Pero vos te enojaste con ella por eso o no? Mirá, no me enojé porque me llamó cuando terminó el programa. Ah. Y encima, si vos ponés un audio. Pero para, claro. ¿Para qué no dio ese audio? Vos ponés un audio. O sea, yo te estoy poniendo, no, esos no, para, esos no en mayúscula, boludo. O sea, ponés pausa. Además, el audio duró un minuto. O sea, a los diez minutos te das cuenta que no. Aparte no puso uno, puso dos. Claro, o sea, dale. No, 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 no. Pero bueno, todo bien igual, no estoy enojado. Pero me molestó eso de que al otro día, aparte, vienen a darte lecciones de moral. Primero que era un audio privado, yo en privado puedo decirlo que se me canta el culo. Punto. Obvio, fin. O sea, todos lo hacemos y quedan privados. El tema es que no debería ponerlo. Claro. Pero lo que me molestó fue eso. Por eso al otro día este señor, viste, que se vistió de gorila. Ay, qué vergüenza ajena, boludo. Me dice, mona, vení, vení que te meo. No sé con qué me va a mear, porque debe tener un chisito de dos centímetros, claro. Pero, no, no, no. Igual lo que me molestó, ponele que fue eso, que digo, ella dijo como que yo mandé un audio para el stream. No, no mandé ningún audio. Pusiste un audio privado. O sea, las cosas como son. Y contá qué pasó después. O sea, se empezó a ofender todo. Claro, pone el audio, deja el audio que dura un minuto y medio. Claro, no, no. A la producción le cantó. Claro, yo diciendo de mierda, nefasta, el otro, poné pausa, boluda. Pausa, claro. Bueno, ella quería hacer la producción chocha. Igual seguro, dale. No, boluda, se me cerró la garganta porque digo, eso era privado. Yo me muero. A ver, yo en privado también puteo un montón. No, te voy a decir que hablo como una carmelita descalza porque no. Pero, nada, eso fue lo que pasó. Igualmente, a ver, hablamos y me pidió disculpas y toda la bola. Romina siempre dice como que sus fans que deben ser insoportables porque viste que los fans es como que siempre te bardean como para tirarte abajo y ser más fans. Decímelo a mí. Claro, pero es como que ella siempre se agarra de que, ay, no, la mona me bardeó en Twitter. Busquen un tuit mío bardeando a Romina. No hay. O sea, literalmente no hay porque yo la banqué siempre a ella. Pero bueno, todo bien. Igual sus fans son unas pelotudas. Todo lo que fue que Romina se dé cuenta de alguien que Floral 9 es la más nefasta de todo GH. Vos sabés que para mí no había buena onda ahí. No. Y esto fue como que terminó. Pero es que nadie tiene buena onda con Floral 9. ¿Quién puede? Pero bueno, eso fue lo que pasó y a pronto me culparon diciéndome que yo había mandado un audio. No, no fue así. Igual me invitaron a esa stream. Igual siempre. Pasa que siempre le meten un condimento más a lo que realmente pasó. Igual hablando de audios tenemos audios. Así que pronto tenemos algo que leí en el chat. Ay, estoy hablando un montón, perdón. El chat. Hola, ¿cómo están? Hola. Les quiero mandar un beso enorme a todos. Pero simplemente a Flor que la amo. A Manzana que también lo amo un montón. Y Mona, te amo. Te sigo en Pintera un montón. Ay, gracias. Me muero, me muero de risa. Pero me encanta de vos que sabés separar lo que es el humor cuando estás enojado, cuando alguien se la agarra con vos y pobrecito. Y lo que está pasando justamente en este momento en donde tenés respeto por una persona que no está pasando un buen momento. Y por eso preferís como no hablar tanto de eso. Así que eso me parece espectacular de tu parte. Un beso a todos. Un beso. Sí, aparte de lo que vos... Ay, tenemos otro más. Perdón. Hola, hola. Aguante la bizcachira, aguante bien, aguante Flor, aguante pensar, aguante yo, aguante Cata, aguante la mona loca. Que el lunes la mona quilombera quise diciendo la mona loca. La mona loca. Lo acepto también. No, que yo no quería. Lo que te iba a decir es que sabés mucho, o sea, cuando las cosas están bien, vos vas bien, ¿entendés? O sea, no es que te pones en la contra de todo. Hay páginas Twitter que se dedican a crear fakes y a variar a la gente, ¿entendés? Sí. Yo igualmente... Solo para hacerse viral. Las cuentas que suben fakes, yo no las comparto porque no me gusta porque no me gusta esa modalidad que se generó ahora, ¿viste? Con esto de GH. Sí. O sea, yo puedo putear, puedo subir cualquier pavada, pero nunca te voy a subir una fake news. No la vas a encontrar en mis Twitter, o sea, nunca. Por eso yo es como que esas cuentas, ¿viste? No las sigo, no les doy retweets. Vos hoy nombraste una, yo no sigo más de esa cuenta porque no me cabe eso de las noticias falsas. Se puede decir cualquier cosa, podés opinar lo que quieras, pero llegar a eso como que... Mona, acá dice, es verdad que hoy vas a Cepicó, ¿qué haces si la ves a Floral 9? No, no voy a ir. Me invitaron, pero no voy a ir. Tomá, Cepicó, Tomá, mi amor. Lo siento. Muy bien, muy bien. ¿Y la verdad es que tiene en cuenta de Twitter? Floral 9 te tiene miedo, Mona. ¿Y estás haciendo fakes? Amigo, dale, buscate un laburo en esto, no hagas fakes en Twitter, ¿cómo te vas a poner a hacer chats, a inventar chats, a hacer cómo lo has editado? Llegar un montón de tiempo encima. Por Dios. ¿O qué le decís? Vamos a hablar de eso, porque la verdad que es un bajón. No las nombres igual. No, no, a mí me han inventado que me iban a llenar mi departamento y mi mamá tipo, en Santa Fe, te van a llenar el departamento. Ay, mamá, no, por Dios, o sea, es un bajón para la gente posta. Y bueno, ahora, Gordín, no sé si querés comentarlo. No piensan en nada. O sea, son unos hijos de puta. Y lo peor es que no los podés denunciar porque no sé cómo hacen, boludo. Para hacer el chat, que sea tan, bueno, no pasa que, claro, te lleva tiempo, claro. Yo supongo que debe estar un montón de tiempo crear los chats, o sea, pero es todo falso, boludo. Igualmente, yo creo que la gente también de Twitter tiene como un morbo ahí de compartirlo a propósito, porque vos sabés que estas cuentas se dedican a eso. que sabés que es mentira. O sea, la gente de Twitter lo sabe. Si vos me decís, no sé, una señora de Facebook, se crea Twitter, le aparece esta cuenta, lo lee y dice, ay, mirá lo que pasó con Cata, la llanaron, claro. Va y se lo cuenta a su vecina, lo entiendo, tienen 80 años, pero un pendejo de 20 sabe que estas cuentas son fakes, o sea, no, bueno, a mí lo que me da bronca es los portales que lo suben, porque vos decís, bueno, Twitter queda ahí, pero hay portales de todos que te suben, sobre esta noticia del trinidad de semana mío, no es que lo subieron muchos portales, lo subió a un solo portal, lo subió a uno, pero igual. Y la verdad, no tuvo repercusión, más que Twitter, no tuvo repercusión, yo cerré Twitter hace unos días, Cata también, o sea, no estábamos tan informados y la verdad que lo que leí y lo que me mandaron me chupa tres huevos, o sea, yo, porque a ella le ha pasado un montón de veces que le ha inventado un montón de cosas, y ella se orando, poniéndose mal, y qué sé yo, y yo era la que estaba la visión de Gordi, lo que vos decís, o sea, es Gladys sentada en el inodoro, debe ser un niño de 20 años, boludo, sentado en una pieza sin revoque, con olor a culo, es que sí, esa es la imagen de una persona, así, editando, ay, Cata, 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 claro, y cómo no te pones mal, digo, cómo me voy a poner mal, qué voy a hacer, boludo, nada, pero salía a decir algo, bueno, y el justo fin de semana sí salía a decir algo, aclarar una cosa, porque, ahora que lo hice, pues le pregunté a ella, che, lo hago, no lo hago, vos qué querés que haga, o sea, más que nada por eso, pero a mí, me chupan huevo, lo que pongan, me chupan huevo, lo que inventen, pueden seguir inventando, que a mí, me da igual, yo voy a seguir con mi vida normal, no le voy a dar bola, o sea, y no me afecta, o sea, realmente a mí, no es que me hace. Es que tenés que llegar a ese punto, que te chupan huevo. muy bien, que te mantégan en ese punto, porque la pota que, tipo, si te deja afectar por los comentarios, va muy mal. No, es que no te afecte a tu familia, porque a mí me llamó mi vieja, para decirme, che, qué onda el allanamiento de tu despertamento, y yo, no, no pasa nada. Además, para, para, o sea, la noticia está en trucha, que decía mi nombre, y al costado decía fisura anal, en el sanatorio. Claro, chico. O sea, ¿salen, qué le pasa al paciente? Eso es secreto profesional. Así que les pedimos, por favor, que hagan mejor su fake news, porque son muy truchas. Yo, capaz no lo querés decir, pero yo, no estuve enterada de que, o sea, el otro día, ayer fui a comer con mis amigos a la noche, me dijeron, es verdad lo de Joel, y yo, tipo, no sé qué pasó. Es verdad lo de Joel. O sea, algo de la, de esta persona, no la voy a nombrar. Bueno, la gente se pregunta, obviamente. Pero contá, porque no sé, tipo, literalmente yo, que estoy, 22 años en Twitter, no lo vi. Así que muchísimas gracias. Verifica la cuenta, porque te da impresiones. Claro, de Twitter. Y voy a verificar mi cuenta de Twitter, aunque no tengo. decían que te rompieron el hook. Sí, ya sé. Eso decían. Eso decían. Bueno, y de última, ¿cuál es? Ninguno. Ninguno, ¿cómo, mi amor? Y no, bueno, sí. No pasa nada si a alguien le rompen el hook. Ninguno. El tema es que, el problema es que es mentira. Entonces, es mentira y salió, Cata infiel, no, Cata infiel, no, Joel infiel, ¿cómo Cata infiel? Porque se me olvida en ruta estando conmigo. no, no. Ese era el tema. Ese era el tema. Que Joel estaba escribiendo en agosto, le escribió a esta persona otra vez para hablar con ella. boluda, yo pienso, tenés que ser mala leche para estar al pedo horas editando, haciendo un nilo. No, no, no. Lo que pasa es que ganan plata, ese es el tema. Claro. O sea, en la cuenta esa que subió, la primera noticia, creo que tuvo como dos millones y pico de visualizaciones. De impresiones, No te ganan plata. Te dan plata, claro. por las impresiones, el engagement, o sea, sí. Igualmente, eso lo generó un ex fan tuyo, mi amor. Ay, No lo nombres. Sí, por Dios. Que dice que está en la puerta, que se atreva nomás. Dice que va a venir. Que se atreva, que se atreva a venir. Pero que vos te llevas bien, y a vos te quiere. No, mi amor, yo no. que eso lo llevas bien con él, se odian. Sí, nunca me cayó bien. Disparate, yo te voy a dar la razón, porque nunca le cayó bien. Siempre te lo dije igual por WhatsApp. Sí, 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 un infasto absoluto. Gente, sigan haciendo noticias que sean un poquito más verdaderas. venía acá a la puerta que te estamos esperando. Vení. Y no es una amenaza. Tengo una abogada buenísima igual de redes. ¿En serio? ¿Se puede hacer algo? Sí, Igual ya te digo, a mí me gusta porque me sirve. No sé si la puedo nombrar, pero después les paso el contacto. Sí. Muy buena, muy buena. Bueno, lo tenemos en cuenta. Yo lo quiero comentar, no, la quiero consultar, la verdad, pero por el tema del estado de mi Instagram, boluda, tengo las bolas llenas, estoy recontrabañada desde que salí. Ah, puede ser, sí. Pero mal. Ayuda, y ahora, teóricamente a partir del 18 de septiembre, podías ser vivos. Y no. O sea, ya me llamaron, siempre te dicen lo mismo. ¿Cómo conseguiste el número de Instagram, Virginia? No, 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 yo no lo conseguí, no, te metes en el chat, te atiende, viste que te atiende gente, qué sé yo. Claro, con un soporte, sí. Me pidieron el teléfono y me llamaron, para explicarme lo que ya me dijeron, pobre, los tipos divinos. Siempre te dicen, no, nosotros somos información, o sea, en realidad ayuda no te ayuda, te informa. Siempre lo mismo, me terminan dando las normas que ya me las tienen memoria. esta mina se especializa solo en redes. Pero a mí me están recagando el laburo. Es que sí. ¿Entendés? Porque a mí me bajaron los seguidores, muy de a poquito me van bajando, mi cuenta no la muestran, no la recomiendan, todo lo año. Pero estás como bañada. Silenciada. No lo muestran a gente nueva, me explicaron solo a mis seguidores. Entonces, me están recagando. ¿Y hasta cuándo? Y no, no sé hasta cuándo, a mí me pasó lo mismo. ¿Y por qué tengo en verde lo que puedo hacer vivos y no puedo hacer vivos? Nadie me lo puede decir. No, no, no. ¿Será un error de Instagram? No, me dijeron que, bueno, no, tenés que esperar a que cuando se le cante lo que esté, Instagram te habilite. Pero, dice que algunos han pasado hasta un año. No, un montón. A mí ya me bajaron una cuenta, cuando yo todavía, nada que ver con mi hermano. Claro, por eso hacés los vivos en la secundaria. Sí, alguna vez, porque, además, claro, le pido a la gente que me siga, no sé, porque viste que es choto que la gente no te sigue en la otra. Es poner pique. no. No consigue a la Virginia de la cuenta secundaria, ¿qué es la cuenta? Estuvo a Virchus es fuerte, es fuerte. ¿Te das en vivo desde la cuenta secundaria y te conectás con la cuenta principal tampoco? ¿Cómo? Perdón. Como para participar, digamos, con la cuenta. Tendría que ver eso, sí. probá después, porque ahí sí te verían. No, para participar sí puedo, se supone. ¿Me parece que? Bueno, porque así sí te aparece como que estás en vivo. Bueno, después probamos. Sí, acá pregunta Juan, Mona, ¿qué opinás de la fina de Survivor? No, la fina de Survivor. Ah, la final. Pensé que iba a ganar a Ixa, que era el personaje a los que todos estaban apoyando, pero ganó Eugenia que no. Mirá, miré muy poco, te digo la verdad que no sé. en una fiesta y le pregunté de casualidad, me saludó, nos quedamos charlando un ratito, yo no lo vi nunca. Te voy a decir. Me pasó lo mismo. Y le dije, vos todavía estás adentro? Y mirá, era la ganadora, ella no podía decir nada, me dice, sí, sí, yo todavía estoy adentro. Igual revien que haya ganado una mujer. Sí, me encantó, me encantó. Igual dicen que la verdad, tipo, el reality estuvo muy bueno. Y la piba está buena. Hicieron un par de jugadas que parecen de gran hermano, posta. Sí, es que a mí me gusta engancharme, pero bueno, igual como que no sé si me quedan muy bien los de Survivor. Y pasa que lo pasaban re tarde. O sea, Esta chica una copada, estuve un ratito charlando. Igual Baltasar también parece re buena onda el pibito. Aparte es re chiquito, que tiene 18, 19 años. Sí, re pendejo. En Twitter siempre está en Twitter. Hay unos chongos. Eso fue lo único lindo del programa. Sí. Sí, sí, hay algunos chiquitos, así como para ustedes. Era de Aixa, sí, todo el mundo dice que la final era de Aixa. Cata, ¿por qué se diste a Lucía en Instagram? Porque se me encantó el ojete seguirla, en fin. Claro. Se me canta el orto a mí en Instagram, gracias. Te están controlando, me encanta. Ay, mona, quiero que opines esto. Ah. Licha hizo una producción. Ay, un horror, la vi la de Aquaman. Ay, qué guay. Ay, yo quiero que la mona se ve mejor a mí. Ahí está, mirá, 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 ahí va, ahí va. A mí me gusta, che. Yo lo haría, o sea, si se me dicen, tenés que hacer esto, lo hago. Tiene un cuerpazo, pero ¿por qué no lo pintaron igual que al otro? O sea, con los tatuajes, boluda. Igual de carita, no sé. Pero bueno, es hot. Está bien, Licha, Ay, Dios mío, por favor, no, basta. Pero pará, a mí me gusta, ¿qué es eso? Es que boluda, es un chongo lindo. ¿Cuánto vives? Es alto, ¿eh? Es, a mí me parece que está buenísimo, Licha. A mí el chongo alto me puede. Siempre lo dije. Con un coso de un tridente con 32 mil años que tiene Licha, como yo, yo no estoy con el tridente. Sí, o sea, todo bien, nada, Son baratas, o sea, claro. Pero el chico, es como la de Coty, del coso. La de Coty, Coty es hermosa, ¿por qué no la llevaste a la playa de Mar del Plata y le sacaste las fotos ahí? No, no, mirá eso, chicos, no, no puedo. ¿Qué es eso? No puedo. Encima la cabecita, pero se la pearon. Está bien, pero Licha está bien. Yo la banco igual, porque esos piojos saltan. si tenés razón, por ahí le hubieras metido un poquito más. Aquaman, claro, está todo. Está todo, pero. Ay, somos todos tan buenos. Chicos, yo lo haría. Si a mí me dicen, tenés que hacer una producción, si lo de la sirenita lo hago. Yo justo lo haría, lo felicité, no sé si vieron. Se va mal a la plaza. Desfiló para un diseñador que desfiló y estaba hecho un bombón. Le metieron una cosa divina. No es mi tipo. No me acuerdo el diseñador. Es una buena percha igual. No, yo le dije, Licha, la verdad que le dije, felicitaciones, está divino. ¿No vieron el desfile? ¿Lo viste? Sí, sí, la foto que me mostró este bombón. No, no, yo vi el desfile. La ropa esa que tenía puesta en Licha toda grande. Ah, la foto que estaba vestida del chino. Con medio japonés. Japonés, sí. No, yo vi el video desfilando. Sin palabra. No, no, pero tiene un cuerpazo igual. Todo, todo es cancelable de mi parecido. ¿Cómo es tu estilo de hombre? ¿Cómo es tu estilo así? Yo estoy en pareja. ¿Ah, Estoy saliendo con un Twink. Es más chico que yo. Yo le digo Twink y hace un año más o menos. Le llevo 11 años. Es más chico. Es la primera vez que salgo con alguien más chico. Bueno, pero 11 años está bien. Sí, sí, está bien cualquier edad, pero digo, tampoco es una diferencia. No, igual tiene 25, 24. No, no tiene Twitter. Ah, nos conocimos por Grindr, que es una aplicación para garchar. Y pegamos onda, nos seguimos viendo. yo en ese momento estaba solo, o sea, del orto, así que nos empezamos a ver, viste, para ver series, juntarnos a tomar mates, y pegamos buena onda, y nada, ahora. Y ahora son parejas. Sí. ¿Es de Rosario también? Es de Rosario. Bien. ¿Y le gusta que vos estés en Twitter así o no? A mí me da un poco de vergüenza, porque, bueno, pero, es como que todavía no me acostumbro. El tópico era la vergüenza, o sea, momentos que nos daban vergüenza. Ay, si no escuchamos a ninguno. Que mis compañeros ahora me estén mirando en el laburo, es como que me da un poquito de vergüenza. vamos a ir emocionales. Les mando un saludo. ¿Entraría gran hermano, Mona? Vos sabés que me pasa algo con GH, a ver, si tuviera 20 años, lo haría, pero ahora que tengo 35, no digo que soy viejo. No. Pero es como que yo en Rosario estoy alquilando. Ahí está, ahí está, ven, está divino, chicos, miren. La verdad que está espectacular. Te he hecho un bombón ahí en ese desfile. bombonazísimo. Es que da modelo, es algo. Sí, boludo, está bien. Está bueno. Aparte logró lo que quería, él quería ser modelo y modelo, así que le damos un aplauso. Pero mirá qué bien que está, posta, está bien desfilando ahí, a mí me gustó, qué sé yo. Mucha ropa igual. Bueno, no es el diseñador. Si te lo saca, estaría mejor. Manzana, vos qué opinás? Manzana, estás acá. Que opiné bien, una sola vez, que opiné bien. No, yo opino, a ver, yo opino de lo que me pasa. A mí me parece espantoso. Claro, me puede no gustar. O sea, no voy a opinar de los cuerpos ajenos, a mí me parece que Licha, a mí justo yo ayer, justo ayer, por esto le dije a Licha, che, me encanta. Ah, pues no me ha dicho nada, amigo, lo que menos me ha dicho Licha. Y está bueno, como Susano también está bien. Ser lindo y nada más. O sea, yo la otra vez mandé un audio, no me acuerdo dónde. Ay, chicos, yo sería una Susana. Yo también, a ver si me pagan también, claro. Estás en un programa con Susana Jiménez, qué sé yo, para mí sería un resueño estar con Susana Jiménez. Aunque le tenga que alcanzar el vasito de agua, qué sé yo. Y acomodarle la silla, nada más. Claro, no sé, son prioridades, yo la verdad que no. Bueno, está bien, Susana, bueno, vos, ustedes tienen más o menos, vos sos más grande. No, yo amo Susana. No, a lo que voy es que yo veo a los Susanos desde toda la vida y son una figura los Susanos. Es que son de ese tipo, o sea, es del tipo de Licha. Para mí, Licha no es el tipo de Susano. Sí, boluda, fíjate, son todos así, son altos, con cuerpo, todos marcados, o sea, es el tipo de que le ponen a Susana atrás. porque Susana le hizo cortar el pelo. Igual, a ver, yo estoy teniendo un licha de feo lindo. Me parece re, me quedó bien. Me quedó bien, pero está bien, cada uno puede tener su gusto. A vos te pueden gustar, a mí me parece que es un tipo súper lindo. A mí me parece un bobo. Bueno, gente, le voy a pedir un minuto porque quiero hablar de una cosa muy importante. Dale. Mona, ¿qué es lo que buscás vos en un seguro? Bueno, yo te digo, no es niible contestar. Que me cura todo. Tranquilidad, respaldo y confianza. Bueno, en Experta tenemos el seguro que necesitas. Consultá hoy con tu productor, asesor de seguros, o ingresá en www.experta.com.ar y contrata un seguro a tu medida. Muy bien. Con Experta, seguros, estás siempre un pasito adelante. Bien, Experta, gracias. Che, ¿qué es eso de las peleas? ¿Qué le responde a estas chiquitas? A ver, a ver, responde, responde. Un manzón, no sé, como porronga te llame, no llame. Manzana, si no querés estar, no aportás nada porque vivir callado, callate la boca. Claro, pero que hablan bien de vos, ah, todo bien. Más vale, más vale. Pero además acá somos muchos, algunos días van a tener uno. Hoy yo por el Twitter estoy en pelota porque no sé nada, así que estoy medio callada. No, no te hagas Twitter igual. No te lo dejaron. no, no me voy a hacer ni en pedo, pero digo, hay días que aporta manzana más, somos cinco, viste, hoy yo estuve callada porque de Twitter no entiendo una garta. A mí me están diciendo que yo bardeo, si yo soy así, mi amor, ¿qué querés? Que me sienta acá y diga, ay, sí, espectacular, ay, redivino. No, lo que quería que leí ahí porque es lo que decimos cuando agregan condimentos pelotudos. Cuando hablamos de la reunión esta en la que estaba Darío, ahí estaban diciendo, ¿por qué bardean a Darío que se junta con jóvenes y no la bardean a Vir, que está con ustedes? Nunca lo bardeamos porque se juntó con jóvenes. Nunca lo bardeamos a Darío. A Darío lo bardeamos por todo porque no lo que yo particularmente lo detesto, me parece nefasto, me parece un viejo aburrido que no sé qué carajo hizo un gran hermano, pero no porque se junta con jóvenes. Pero claro, no, por eso porque, viste, empezaron, lo leí tres o cuatro veces y qué tiene que se juntar con jóvenes, Virginia también, o sea, nada que ver, en ningún momento se dijo nada de Darío en ese sentido. ¿Qué dijimos de eso? Y aparte dijimos que es un viejo sabroso, así que. Yo siempre dije que Darío para mí me pareció un tipo pintón, más allá de que hubo un montón de cosas que no me gusta que hizo, pero bueno. Es un viejo re fachero, perdón. Sí, tiene re linda cara y el cuerpo me calienta un poco, te digo. Ay Dios. Te digo que sí, para llegar a ser 60 años, o sea. Está muy bien. Perdón, me cae para el orto Darío. Tiene 57. Cuando vos eras chica te lo has hecho, pingüe a él, o sea. Sí, se lo dijo. No, le di unos besos nada más. Y no te hagas la boluda. Pasa linda pareja. ¿Me entendés? Yo sé la verdad. boluda. Bueno. Yo lo dije. Darío lo ocultaba. Darío es, y cuando era joven era lo mismo que yo, estábamos buenísimos los dos. Después, bueno, la vida hace sus cosas, pero es un lindo tipo. El tema es que vos sos una chica interesante y eres un bobo que no tiene nada para aportar. Bobo, caracol, aburrido, irrelevante. No dio nada de show. Nada de show. ¿Pero quién lo metió? ¿Quién le hizo el casting a Darío? ¿Quién te metió, Darío? Pasa que, boluda, algunos se presentaron como que la iban a romper. Cada uno tuvo su lugar, cada uno tiene su lugar. Cada uno fuera hace lo que le parece. Si llegaste cuarto, porque llegaste cuarto, porque eras injunable, no porque tenías algo de show, que llegaste cuarto. Eras injunable, entonces llegaste cuarto. Yo espero, igual que en la próxima edición, la gente no cague, la gente que juega, porque sacaron a todos los personajes y llegó, llegó la resaca a la final. Todo bien con Bautista, lo revampo. Yo lo que espero que en la próxima edición, pero ni una mujer a la final. Yo lo que espero que en la próxima edición no haya imitadores. Que espero. ¿Viste? Eso es lo que le digo a la gente que hace casting. Chicos, no vayan a imitar, yo creo que sí. Yo ya vi en colas que estaban haciendo, ¿viste? Para los móviles. No, vi gente con pelo fucsia. Digo, tratemos de no, no imitemos, no imitemos porque, nada, sean ustedes y den algo nuevo. No traten de imitar, ¿viste? Los personajes que hubo. Igual las personalidades que hubo en esta edición estuvieron buenísimas. Hablan todos distintos. Eran todos distintos. Hubo un montón. Sí, sí, sí. Al principio, yo te digo, yo no daba ni dos mangos por este GH, pero después me enganché, bueno, con las furiosas, cuando eran cuatro al principio las rompían. Esa era terrible. Qué mala que era. La furiosas. No, pero era lo que la gente quería ver. Cerrá el horno. Cerrá el horno. Cerrá la sombra de furia, eso es lo que pasó. ¿Sabés por qué? Bueno, che. Mirá, si yo hubiese sido la sombra de furia, cuando entré al repechaje le hubiese pegado una patada en el horno, así que cerrá el horno. Sí, sí, ajá. Sí, popo, popo. Bueno, pero estuvo bien, el grupete es... O sea, lo que pasa en seis meses y pico, que fue el programa, es lógico que por ahí al principio estuviste con uno, después con otro, porque la cosa va cambiando, va mutando, la convivencia es el desastre. Aparte, la gente va mutando su pensamiento adentro. Pero aparte, mientras más convivís, más vas conociendo a la persona. Imagínate estar encerrado con 20 desconocidos. No, no, es muy bonita. Yo estoy acostumbrado a vivir solo, tengo todo ordenado, ¿me sacás? Este pibe viene a mi casa, a veces me deja una remera tirada sobre una silla, y digo, esto va acá, como diciendo, claro, igual te pones en modo avión, o sea, no pensás en nada. Y sí, llega un momento que te va a hacer un huevo. Viste que la gente te dice cómo hiciste, y yo digo, yo en vez de decir modo avión, yo digo, yo creo que estuve anestesiada ahí adentro, es como que, la pasaste mal, no, la verdad que no la pasé para nada mal, y cómo aguantabas el rasgo, no sé yo. No, la pasás. La pasás, después decís, cómo la pasé. Aguantaron un montón, eso es lo que me pasa, no sé si estaría tanto tiempo encerrado. Yo estuve cinco meses. No, además de decir tu laburo y todo eso, y también, o sea, quizás te gusta opinar. Eso es lo que me da miedo, boluda, o sea, abandonar, viste, mi vida en Rosario, y, claro, y aparte yo alquilo, estoy trabajando, no es que estoy al pedo, vivo con mis viejos, o sea, no. Bueno, a mí me pasó. Yo trabajaba, yo dejé todo y me anoté. Bueno, pero no me animo, boluda, no sé por qué. No, no sé por qué no te creo. No, posta. No te creo nada. Bueno, yo creo que a mí, si yo hubiese tenido un laburo, ya, si tuviese más de 30 o lo que sea, yo no me hubiese anotado. Tal cual. No, sé que a mí me pasa lo contrario. Bueno, yo siempre dije, nunca me anoté cuando me relajaron de laburo. Claro. Ahí, en el discurso es así, o sea, yo. Pero si no, no me anotaba ni en pedo. Pero paren, es depende, porque por ejemplo, yo me anoté a los 24 y preferí por ahí priorizar mi carrera de pediatra y después cuando ya me recibí y tenía... Mentira, vos dijiste que tu novio no te había dejado. No, ¿qué novio, nene? Eso yo había cortado con mi novio. Escuchéme una cosa. Yo, cuando me llamaron de gran hermano como cinco veces, no, pará, me llamaron cinco veces para entrar... Escuchame una... Ay, cinco veces, mirá. Me llamaron cinco veces para que entre al aire, mi amor, y dije que no, pues estaba haciendo una carrera de pediatra en Córdoba, mi vida. si no sabés, cállate la hora. No, muy bien, ahora la tenés la carrera y te podés tomar un break. Hice nueve años, me recibí de médica, de pediatra y yo cuando tenía mi trabajo fijo, dije, bueno, me voy a tirar el lance, si me encanta esto, fui y lo hice. Y tengo mi título, cuando quiero trabajar de nuevo, pin, saco mi título, me anoto y listo. Digamos que tenés don de caerte muerta. Sí, O sea, tengo una carrera, o sea, que si de última yo te entiendo, yo ya lo sé. Yo te entiendo porque a mí me pasó, yo porque me rajaron, si no, no, claro, porque es un montón dejar algo fijo, bueno, yo tenía algo. quizás cinco años atrás lo hubiese hecho, pero ahora es como que, viste, yo priorizo un montón de cosas, aparte soy de cáncer, o sea, mi hogar es como, total, sí, muy castellos. Es duro irse de un lugar a otro, yo te lo digo, yo por experiencia es muy duro. Y aparte no me acostumbro a capital, boluda, o sea, Rosario, viste que Rosario es grande igualmente, yo no sé cómo ustedes son la capital, mi amor de Santa Fe. No entremos en esa, te pido por favor. Mi amor. Nosotros somos de zona sur también, yo me voy todos los días para allá. Nosotros somos de zona sur, estamos viviendo juntas. sí, es como que yo necesito volver. Sí, sí, yo re extraño la plata, quiero ir mucho más de lo que voy, sí. Y aparte es mucho más tranquilo, acá hay mucho quilombo, como que la gente estaba acelerada. Bueno, pasa de Palermo también, Palermo es un quilombo, sí, sí, nosotros, donde vivimos nosotros, re tranquilo, o sea, nunca viví en capital y no me gusta, o sea, no es que es el lugar de mis sueños, o sea, no quiero vivir toda mi vida en capital. Yo sí. Yo no. Yo tampoco. Bueno, gente, nos tenemos que ir yendo. son las doce, se pasó hoy. Se pasó volando. Gracias, nene, gracias por venir. Gracias a ustedes por estar aquí. Son re lindos en persona, Costa, no lo puedo creer. te amamos, te seguí en Twitter. Mira, más te vale, ahora lo voy a chequear. Qué gran logro. Te amamos, dice. Bien, bien, manso. Amo esta pelea. Callate. Hoy estoy enojada, así que callate. Para que tiramos un Lanzana. Lanzana, hay Lanzana para la semana. Lanzana antes de irnos. Así para dejarla picando. Uy, la cara. A ver. A ver qué inventa. Me contaron que en la fiesta, esta del viernes, del jueves. Viernes. Viernes. En la Furiosa, en la fiesta Furiosa. Sí. Fue el jueves, creo, no el viernes. Ah, no sé cuándo fue yo. A ver. Pasaron cosas entre compañeritos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, por favor. Pero contanos uno solo. No digas el otro. ¿Es caracol? Sí. ¿Es caracol de siempre? ¿Caracol? Sí. ¿El caracol de siempre otra vez? ¿Con otra persona? Sí. Ay, Dios, qué arco. Bueno. Ay, qué asco, boluda, qué asco. Bueno, ¿no podés contar un poquito más, Mansa, o mañana? No sé, voy a averiguar. Cuando lo chequeé, cuando lo chequeé, lo voy a traer chequeado. Es de lo que te tengo, una info muy poderosa. Dale, ¿Pero es el caracol de siempre? Bueno, y un par más. ¿Ré bien? ¿Ré bien? Tengo un nuevo invitado. Gracias, Mona, por haber venido. Gracias a ustedes. Nos cagamos a risa con vos y nosotros y toda la gente que está en el chat. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Vizcachas. Gracias por estar. Besos. Chau, chau, chau.